Para emprender la carrera hacia la Alcaldía de Chiclana, primero hay que llegar a la casilla de salida con 1.500 firmas de personas inscritas en el Censo Municipal. Un obstáculo no siempre superado por las formaciones aspirantes y que por Chiclana sí se puede han salvado sin problemas. En unos días a la puerta del Ayuntamiento han recopilado 1.700 firmas, pero quieren más. Y todo lo que podamos aportar, pues mejor para nosotros, porque lo que queremos hacer es la idea de que una marea violeta se está gestando aquí en Chiclana. Que el Ayuntamiento, que la gente que ahora mismo está ocupando el Ayuntamiento desde hace tantos años tengan en cuenta una nueva fuerza política, que es por Chiclana sí se puede, que venimos de la mano a la ciudadanía para tomar el Ayuntamiento. A pesar de la proliferación en los últimos días de formaciones políticas que arrastran el nombre de Podemos, por Chiclana sí se puede asegura ser la única que responde a la marca liderada por Pablo Iglesias. Lo único realmente que nos une son personas que están inscritas en Podemos, como se puede inscribir cualquier ciudadano, pero el único partido que ha seguido los estatutos a nivel nacional, que nos presentamos como agrupación de electores, que hemos respetado los acuerdos a nivel con los círculos de provincia, de presentarnos con la marca común, que es municipio, y sí se puede, y aparte que tenemos el aval del máximo órgano de Podemos Chiclana, que es la Asamblea Ciudadana, somos por Chiclana sí se puede. Es decir, el único partido aquí en Chiclana que puede representar a Podemos somos nosotros. De momento, por Chiclana sí se puede, es el primero de estos nuevos partidos locales que ha conseguido el aval de las 1.500 firmas necesarias para presentarse a los próximos comicios.